Apuesto que has oído hablar del Triángulo de las Bermudas. Sin embargo, hay un hermano menos conocido que podría ser incluso más inquietante. El Triángulo de Bridgewater, ubicado en Massachusetts, es un pequeño pero intenso punto de actividad paranormal. El criptozoologo Loren Coleman acuñó el término en 1983 para describir esta zona de 520 kilómetros cuadrados que abarca puntos tenebrosos en Abington, Rehoboth y Freetown. Dentro de sus fronteras se encuentra en numerosas localidades, incluido Bridgewater, del cual toma su nombre. Para aquellos lo suficientemente valientes como para explorarlo, incluso hay una guía disponible que detalla los lugares más espeluznantes de la región. Puedes comenzar tu viaje con la Cueva del Rey Felipe en Norton. La leyenda cuenta que el líder Wampanoag Metacomet, también conocido como el Rey Felipe, solía pasar tiempo aquí durante su épica rebelión contra los británicos en el siglo XVII. Y ahora, algunos valientes juran haber visto luces fantasmales y escuchado tétricos tambores en la cueva. Pero si la casa de fantasmas no es lo tuyo, ¿qué tal explorar el pantano Jokomok en el Triángulo de Bridgewater? La gente afirma haber visto de todo, desde pie grande hasta aves gigantes y serpientes alrededor del lago. Y también hay rumores de fuegos fantasmales y luces espectrales que te mantendrán alerta. Es algo así como una fiesta paranormal. Y si prefieres los relatos espeluznantes de la vida real, tienes que darte una vuelta por la Piedra de la Soledad en Bridgewater. Escondida junto al río Nuncatecet, esta piedra guarda una historia inquietante que se remonta al siglo XIX. Un ministro talló un poema misterioso en ella, y con el tiempo se ha convertido en un punto de interés para cazafantasmas y aficionados a la historia por igual. Ubicada en Australia, la estancia Montecristo puede parecer una encantadora casa por fuera, pero las apariencias engañan. Detrás de sus puertas cerradas se esconde una historia siniestra que la ha llevado a ser conocida como la casa más embrujada de Australia. Originalmente le pertenecía a Christopher Crowley, quien hizo su fortuna con el Hotel Redway en June. Acontecimientos oscuros ocurrieron dentro de los muros de la estancia Montecristo. La familia Crowley residía en la mansión de estilo victoriano tardío, situada en la cima de una colina con vista al pueblo. La tragedia golpeó con la muerte de Christopher en 1910 y su esposa Elizabeth en 1933. Tras la partida de la familia en 1948, la casa cayó en el abandono y se deterioró. Más tarde, la familia Ryan compró la casa y trabajó para restaurarla, pero descubrieron que no estaban solos. Sucesos extraños, como el comportamiento raro de los animales y encuentros con luces misteriosas y figuras fantasmales, hicieron que los Ryan creyeran que la casa estaba embrujada. La leyenda dice que al menos 10 espíritus deambulan por los pasillos de la estancia Montecristo. Puedes elegir entre una variedad de fantasmas en la casa embrujada. Un niño pequeño que fue arrojado por una enfermera por las escaleras, una sirvienta que cayó desde un balcón o un mozo de cuadra que falleció trágicamente en un incendio. El espíritu más activo es el del hijo del cuidador, quien fue encontrado encadenado junto a su madre fallecida y permaneció encadenado durante cuatro décadas. Actualmente, la casa funciona como un bed and breakfast, ofrece cena y un recorrido de fantasmas que detalla su oscura historia. Los huéspedes más valientes tienen la opción de quedarse a pasar la noche en la tenebrosa residencia. Ubicada en el pintoresco pueblo de St. Francisville, cerca de Nueva Orleans, la plantación Myrtles es una mansión histórica con una veranda de 38 metros y un vestíbulo majestuoso adornado con una magnífica lámpara de araña de cristal francés. La mansión tiene un oscuro pasado, ya que 10 personas han perdido la vida dentro de sus paredes. Como resultado, ha habido numerosos informes de avistamientos de fantasmas, incluida la infame Chloe, una figura espectral que lleva un característico turbante verde y que atormenta a los visitantes en sus habitaciones. Otros fantasmas reportados incluyen a una niña que mira a través de una ventana, un niño que salta en las camas, un soldado, una sacerdotisa voodoo y el fantasma de un propietario anterior. A pesar de su reputación como la casa más embrujada de Estados Unidos, la plantación Myrtles, al igual que la estancia Montecristo, ahora funciona como un encantador bed and breakfast de 21 habitaciones. Los visitantes pueden realizar recorridos de fantasmas durante el día u optar por las populares y escalofriantes visitas nocturnas. Además, un restaurante ubicado en la propiedad les ofrece a los huéspedes cocina fresca con ingredientes regionales. Originalmente construido en 1824, el teatro de ópera en forma de herradura de estilo italiano ubicado en San Juan, Puerto Rico, ha sido un elemento destacado en el paisaje cultural de la ciudad durante más de un siglo. A pesar de los rumores de sucesos paranormales, el teatro Tapia es una visita obligada debido a su distintiva belleza arquitectónica. Según la leyenda, el teatro está embrujado por dos figuras fantasmales. Una es una mujer con un vestido rojo que aparece en el palco 105 y desaparece, mientras que la otra es una actriz que trágicamente se cayó del escenario en el siglo XIX y se dice que actúa para audiencias invisibles antes de desvanecerse. Se cuenta que su fantasma deambula por el teatro, cantando en el escenario y haciendo que las puertas se cierren de golpe tras bastidores. Aunque estos cuentos fantasmales no pueden ser confirmados, los 200 años de historia del teatro dejan espacio para la especulación. El Castillo de Buena Esperanza es el edificio más antiguo de Sudáfrica, construido entre 1666 y 1679 por soldados y marineros. Su principal propósito era proteger a las personas que vivían allí, pero al parecer se convirtió en un lugar que asusta a todos los que lo visitan. Podrías decir que es solo imaginación y que no hay nada paranormal en este lugar, pero aquí está el asunto. Muchas personas afirmaron haber oído voces y pasos en la mazmorra. Además, se dice que la campana del campanario a veces suena, pero realmente no es posible que la campana suene, ya que la torre fue tapeada hace siglos. Sin embargo, hay una leyenda que explica el misterioso repique. Se dice que un soldado saldó cuentas con la vida allí y debe ser su fantasma el que hace sonar la campana. Pero espera, se pone aún más espeluznante. Hay un perro negro fantasmal que disfruta asustando a la gente, un hombre alto y brillante que salta de los muros e incluso una dama del siglo XVIII que todavía recibe a importantes invitados. Hoy en día, el castillo es un museo militar y un lugar para ceremonias tradicionales. El sitio está lleno de secretos no revelados que esperan ser descubiertos. Conocido como el Gigante del Valle de Loira, este castillo francés es realmente impresionante. Tiene siete pisos, 204 habitaciones, numerosas galerías de retratos e incluso su propia ópera que alberga a 200 personas. Construido originalmente como una fortaleza en el siglo XI, incluso recibió visitas de la realeza. Pero aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Aparentemente, el lugar está embrujado por la dama verde. Se dice que es la hija ilegítima del rey Carlos VII y su historia terminó trágicamente en el siglo XV cuando su esposo la mató por engañarlo. La gente afirma haber visto su figura fantasmal en la torre de la capilla luciendo su característico vestido verde con ojos huecos y terroríficos y sin nariz. Algunos incluso dicen haber escuchado sus lamentos por todo el lugar. Ahora este castillo se ha convertido en un hotel lujoso que organiza eventos geniales como ferias. Pero si eres lo suficientemente valiente como para pasar una noche allí, las habitaciones son espléndidas. Entra en la antigua posada del Carnero, un lugar donde la oscuridad acecha en cada rincón y los espíritus del pasado nunca descansan. Susurros resuenan a través de los pasillos acompañados por el sonido de pasos distantes y la inexplicable sensación de dedos helados rozando tu piel. Las sombras danzan a la luz parpadeante de las velas, proyectando formas espeluznantes en las antiguas paredes adornadas con siniestros símbolos de un tiempo olvidado. Mientras te adentras más en la posada, la temperatura baja drásticamente y te envía un escalofrío por la columna que ninguna cantidad de capas puede calentar. Se dice que las apariciones fantasmales que recorren los pasillos son almas perdidas que buscan venganza o no pueden pasar al siguiente reino. En la habitación del obispo, la más embrujada de todas, la energía opresiva es asfixiante, como si las mismas paredes se te vinieran encima. Pero a pesar del abrumador sentimiento de miedo y pavor que impregna a la posada, hay quienes son atraídos por su oscuridad como polillas a la llama. Buscan el peligro de encontrarse con lo desconocido y la emoción de sentir la presencia de lo sobrenatural de cerca y en persona.